Chile es una nación con una rica historia y geografía diversa, el cual también se destaca en el ámbito militar por poseer algunas de las armas más poderosas del continente americano. En este video vamos a explorar 3 de las armas más formidables de Chile y vamos a examinar por qué despiertan tanto temor en otros países. Pero antes de empezar el video me gustaría invitarte a que te suscribas al canal y actives la campanita para que no te pierdas ningún video cuando se suba. Empezamos viendo al Boeing E-3 Sentry, un avión que es una joya de la tecnología aérea y un activo esencial para la FACH. Este sistema de alerta y control aerotransportado, conocido también como AWATS, se desarrolló en Estados Unidos por Boeing y se basa en la estructura del avión comercial Boeing 707. Sin embargo, lo que lo hace destacar es su característica más distintiva, el enorme radar rotativo que se encuentra en la parte superior de su fuselaje. La incorporación de estos aviones marca en la FACH un hito significativo que abarca toda Latinoamérica, ya que se convierte en el primer y único operador de este avión en América Latina. Esto otorga a Chile una ventaja estratégica en términos de control del espacio aéreo, alerta temprana y capacidad de guerra electrónica en la región. El radar rotativo que posee este avión es el alma y el corazón del E-3 Sentry, el cual tiene la capacidad de realizar tareas de vigilancia a todo tiempo, mando de control y comunicaciones a larga distancia. Su capacidad de detección es impresionante, permitiendo a las tripulaciones del E-3 Sentry identificar, rastrear y monitorear una amplia variedad de objetivos en el aire, desde aviones y amigos hasta posibles amenazas enemigas. Esta capacidad es esencial para la seguridad y la defensa de Chile, ya que brinda una visión completa y precisa de la situación en el espacio aéreo, lo que facilita la toma de decisiones informadas y estratégicas. Además de su función de alerta temprana, puede desempeñar un papel vital en la guerra electrónica, ya que tiene la capacidad de detectar y rastrear emisiones de radar enemigas y otras señales electrónicas, lo que puede ser crucial para identificar y neutralizar amenazas hostiles. Esto proporciona a Chile una ventaja significativa en términos de defensa y seguridad nacional. La presencia de estos aviones en el cielo de Chile refleja la determinación del país en mantenerse preparado y seguro en un entorno global cada vez más complejo. Estas aeronaves son un símbolo de la capacidad de las FACH para proyectar su poderío aéreo y salvaguardar su soberanía. En el punto número 2 encontramos la BEAC. Esta es la bomba explosiva de aire combustible, conocida como BEAC, representa uno de los logros más notables en la capacidad militar de Chile. El origen de esta arma se remonta a 1983, cuando España comenzó a investigar y desarrollar esta formidable tecnología. Desde sus primeras etapas fue un objeto de una inversión sustancial y pruebas rigurosas, y la colaboración en su desarrollo involucró ingenieros tanto españoles como chilenos. Lo que hace especialmente intrigante en su capacidad destructiva, que en algunos aspectos se compara con el poder de una minibomba nuclear, aunque es importante destacar que la veracidad de esta afirmación aún no se ha confirmado al 100%, no se puede negar que su posible potencial daño es inmenso. Durante finales de la década de los 80, se sometió a pruebas cruciales en el desierto de Atacama, en Chile, en presencia de ingenieros de la empresa española MS Systems. Estas pruebas no solo demostraron la capacidad de la BEAC para causar una devastación masiva, sino que también ayudaron a solificar su reputación como una de las armas más poderosas de la región. A pesar de su especulación, la naturaleza precisa y completa de la BEAC se ha mantenido en gran medida en secreto. Esta discreción contribuye a su misterio y a su capacidad para infundir temor en aquellos que la pueden conocer. ¿Cuáles son los objetivos estratégicos que puede alcanzar? ¿Cuál es el potencial real de destrucción? Estas son preguntas que aún carecen de respuestas. En la década de los 90 se informó que solo 4 países poseían estas armas. España, Estados Unidos, Israel e Irak. Pero lo que no se sabe es que Chile puede tener en su arsenal estas bombas también. A pesar de su aura de misterio y secreto, la BEAC simboliza la capacidad de Chile para mantenerse en la vanguardia en el ámbito militar. Su mera existencia puede servir como recordatorio de que en un mundo cada vez más complejo y peligroso, Chile se toma en serio su capacidad de defensa y está dispuesto a invertir en tecnologías avanzadas para proteger su soberanía y seguridad nacional. En resumen, en caso de que esto se pueda llegar a confirmar, la bomba explosiva de aire combustible es un enigma en el campo de batalla y un ejemplo del poder militar de Chile. Me gustaría leer en los comentarios qué opinan de la veracidad de esta bomba y si es posible que exista hoy en día. En el punto número 3 y por último, encontramos la clase Scorpene, un proyecto conjunto hispano-francés, el cual representa una de las flotas submarinas más modernas del mundo y Chile se enorgullece de ser uno de los países que opera estos submarinos. Estos impresionantes buques subacuáticos encarnan una combinación única de sigilo y versatilidad en el entorno marítimo. Uno de los aspectos más destacados de la clase Scorpene es su diseño meticuloso que busca minimizar su ruido. En la lucha submarina moderna, el sigilo es esencial, ya que un submarino silencioso es menos detectable por los sensores enemigos, lo que le otorga una ventaja táctica significativa. Los ingenieros y diseñadores de la clase Scorpene se dedicaron a reducir al máximo cualquier ruido que pudiera revelar su presencia bajo el agua. La forma del casco, la vela y los aspéndices se han diseñado cuidadosamente para mantener el menor perfil acústico posible, permitiendo a estos submarinos moverse sigilosamente por los océanos y acercarse a objetivos sin ser detectados. La seguridad de la tripulación es una prioridad, por lo cual las clases Scorpene están equipados para hacer frente a situaciones de emergencia. En caso de accidente, cuentan con equipos y víveres suficientes para asegurar la supervivencia de la tripulación durante 7 días. Además, se dispone de un sistema de conexión para una campana de inmersión o vehículo de rescate submarino que puede utilizarse para el rescate de los tripulantes en situaciones críticas. El armamento de los submarinos Scorpene es versátil y se adapta a las necesidades específicas de cada cliente. Pueden estar equipados con torpedos, misiles de crucero o minas, lo que les permite llevar a cabo una variedad de misiones, desde la protección de las rutas marítimas hasta la disuasión y el poderío enemigo. En resumen, la clase Scorpene representa una hazaña notable en la ingeniería naval y submarina. Chile ha demostrado un compromiso con la modernización de su flota submarina al operar estos submarinos de última generación. Su capacidad para operar sigilosamente, su versatilidad en la elección de armamento y su alto nivel de automatización los convierten en una parte integral de la capacidad de defensa de Chile en el escenario marítimo contemporáneo. Estos submarinos son un recordatorio de que aunque Chile es conocido por su belleza natural y cultura diversa, también es una nación que toma en serio su seguridad y su capacidad para mantener la paz en la región, mantener un equilibrio de poder y una capacidad de disuasión efectiva en esencial para la seguridad y la estabilidad en el entorno marítimo de Chile y más allá. Y bueno amigos, espero que este video les haya gustado. No olviden suscribirse al canal y activar la campanita que me ayudaría muchísimo para que el canal siga creciendo. Me gustaría invitarlos a suscribirse para ayudarme a llegar a los 100.000 suscriptores, que es la meta del canal. Me gustaría mandarles un saludo especial a los miembros que son John Ceballos, Lucas, Rolando Nicolás, Franco, Kevin Jonás, Luis Alberto Navarrete, Alejandro Chaja, Oswaldo Salazar, Vango Vango y Roberto Flores. Así que sin más nada que decirles, espero que estén bien y nos vemos en un próximo video.